lo único que tienen que ir es aquí a esta la paginita entonces lo único que tienes que hacer es ir aquí donde dice pay to click o sea los click pagos y le das click y le aparecen todos estos todos estos anuncios que vas a ver aquí al frente y escoge cualquier tienes que ver mínimo 7 puede ver hasta 10 si quiere mínimo 7 para que te den un centavo por por cada por cada anuncio no entonces yo le voy aquí a uno por ejemplo y ya comienza voy a correr 15 segunditos y ese me pagan 0.01 un centavo de dólar verdad ya termina ahí entonces le vuelvo y le doy click aquí confirmar para que me lo apague entonces ya voy por aquí abajo busco otro cualquiera puede hacer hasta 10 eso rapidito el tiempo se le van a quedan 8 segunditos 7 segundos cero y ya listo confirmar ese para que me lo paguen listo ya si ustedes quieren les gusta entonces ya pueden ir a comprar paquetes ya que quieren invertir desde un dólar aquí entonces le hacen purchase a daps o paquetes entonces aquí uno dice bueno aquí pusimos un dólar entonces uno dice cuánto cuánto que le pagan 150 durante 60 días completaron digo 30 días le pagan los 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 150 por ciento no pues el capital más más el 50 por ciento no es muy facilito y aquí no dice uno por chasis ya lo mandan a uno a la billetera donde uno tenga el dinero no eso es muy facilito veo que aquí también hay como un chat para hablar con con la gente de de la empresa listo yo sigo aquí viendo mis mis anuncios entonces venga buscamos otro por acá cualquiera hay más hay los bien unos anuncios ahí viendo más negocios de de otras empresas y por eso le pagan a uno cuando ya uno usted compra en paquetes entonces ya no hay necesidad de verano los paquetes ellos ya trabajan solitos listo si ya ya lo termine ver vamos otro por acá 15 segunditos escucharse está muy fácil no listo confirmar para que me lo paguen vamos por qué escoger otro por aquí por aquí bueno hasta que termine hasta que lleguemos a los 10 a los 10 anuncios no aquí ahorita cuando termine usted de ver sus 10 anuncios le dice si ya lo siento ya no puedo ver más anuncios a dice uno ah bueno ya listo y terminado yo creo que está bueno para hacer una red bien buena todo si quieren todos de manera gratuita no o si quieren todos entramos con un dólar y ahí vamos viendo anuncios las empresas no hay que darles sea la que sea no hay que darles como esa esa ganga o ese como esa ese principio que vea sorry ya termine de ver mis 10 anuncios bueno ya no puedo ver más que entre uno más le invierta entonces le dan como que dan como provocativo de que hagan algo se vuelan de que se vayan no entonces mejor así de a poquito y cosa que uno puede trabajar por muchos días por mucho tiempo y sacarle uno aquí que recomiendo yo si los que inviertan no se pongan a hacer interés compuesto aquí se puede pero no se pongan a hacer eso retiren usted sabe que a partir de 10 dólares se puede retirar retiren retiren y retiren cuando ya recuperó su inversión entonces ahí sí háganle hagan interés compuesto lo que quieran o sigan retirando eso ahora en día uno no toca papaya eso ya uno es que le van a hacer interés compuesto es como para que la gente se llene ambición y quieran necesitaria que duplicar y duplicar y triplicar y se la pasan en eso y nunca retiran plata y cuando van a retirar ya la empresa cerró se voló entonces no aguanta listo muchachos eso es como todo algo cortico sencillito y ya listo y